Entonces, eso nos sirve en la innovación del proceso de enseñanza y aprendizaje del entrenamiento deportivo. La autogestión en los deportistas de otra perspectiva mediante herramientas tecnológicas. Nos facilita el trabajo para cada deportista, la individualización del entrenamiento. El entrenamiento representa un trabajo para los entrenadores y al deportista. Como les dije anteriormente, ya después de tener los videos, nosotros podemos hacer un trabajo mancomunado con el deportista para mirar las falencias que él tiene, que él sea consciente de los errores que él ve y de acuerdo a eso. Entonces, los deportistas tienen poca opinión de su actuación cuando no se miran. Entonces, creo que en la mayoría de los países, muy pocos son los entrenadores que realmente utilizan la parte de filmación y que trabajan con eso. Entonces, para el uso de esta herramienta solo se necesita una cámara de video, una computadora y pues que el deportista tenga, pues con la tecnología todo es mucho más fácil porque casi todo lo hacemos con el celular. No necesitamos ya casi cámaras porque los celulares ya vienen con unas cámaras de, con buena resolución. Este es un método innovador en la enseñanza del entrenamiento deportivo. Ante el uso de la tecnología, mejoramos y perfeccionamos las técnicas y estrategias de competencia. Normalmente, bueno, en mi caso, mi experiencia como entrenador, el análisis de los partidos siempre lo hacía con este método y pues sobre todo para planificar la estrategia que se iba a utilizar con el jugador era muy importante. Y pues, estas son como las, lo que más nos va a servir a nosotros como entrenadores y vuelvo y les digo, la idea es involucrar a nuestros jugadores para que ellos sean conscientes de que ya cuando, después de un partido que ellos lo firmen, ellos tengan la capacidad de analizar y ver cuáles fueron sus falencias, cuántos servicios votó, a dónde ubicó la bola, los movimientos. O sea, de acá puede salir miles de cosas que el entrenador puede tener la creatividad que quiera analizar. Entonces, simplemente pues es tener un poco de tiempo, es tratar también de involucrar al jugador y que el jugador sea consciente de que mire todas estas cosas para que él tenga una mejora continua. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿este software qué? Como les decía anteriormente, este es un software libre. Ustedes lo pueden descargar, este es el link. Tiene varias versiones. La versión que ustedes tienen que bajar, perdón, les digo, es la versión, la versión que en ese momento está más actualizada y con la que se debe trabajar es el Kinobea 0.815. Entonces, si lo quieren anotar, por si acaso, o si no, al final pues les enviaré la versión que tienen que bajar, pero se la repito, la 0.815. Esa sería, y lo encuentran fácilmente en internet, lo pueden bajar sin problema. Pero pues para bajar este software, pues hay que tener unos requisitos para que nos pueda funcionar. Entonces, es compatible con Windows XP, con Windows Vista, con Windows 7, con Windows 8, pero no existe una versión para Mac ni para Linux. Entonces, eso sí es, pues de las cosas que hay que tener en cuenta. Lo importante es que nuestro computador tenga por lo menos una giga de RAM, 250 de memoria, relación de pantalla. Esto realmente pues es, ya creo que casi todas las personas tenemos un computador un poco avanzadito. Y pues es compatible con los formatos de multimedia, AVI, MPG, MOV, WMV, MP4. Bueno, eso ya son, es casi en este momento, pues compatible con todas las, los formatos de video que tenemos. Ya en la parte que sigue, pues tendremos la parte práctica, que será, Marco nos explicará cómo es el proceso y el desarrollo de hacer todo lo que vimos en el primer video, en el video que él nos mostrará a continuación. Realmente, mi experiencia como entrenador, pues ha sido de mucha ayuda porque me ha ayudado a mejorar sobre todo en la planificación del entrenamiento, en cuanto a los ejercicios que debo colocarle a mis jugadores, también en las correcciones de movimientos de los jugadores, en la ubicación de la bola, en las estrategias que se toman para la planeación de un partido, ha sido de suma importancia. Pero, esto es como lo que yo les puedo contar desde mi parte como entrenador. Ahora vamos a ver toda la parte práctica, la parte donde vamos a aprender cómo hacer todo lo que hemos visto. Entonces, Marco, te doy la palabra para que prosigas. Buenas tardes y bendiciones a todos. Gracias, Freddy. La pregunta, por supuesto, es al final. Con esta, se harán de la mayor manera posible de contestar en la medida del tiempo que tengamos. Y, por supuesto, son todas bienvenidas. Primero, yo también le voy a hablar desde el punto de vista de cómo me ha servido, no tanto como biomecánica, sino como entrenador de tenis de mesa para biomecánica, tal como la descripción que colocaba Freddy. Tiene sus bondades, pero tiene muchas limitaciones desde el punto de vista biomecánico para hacer un software de profundidad y de investigación en biomecánica. No solamente porque se trabaja solo en 2D, sino que tiene algunos otros detalles dentro de su arquitectura y característica que limitan a validar algunos variables desde el punto de vista cinemático, como velocidades y otros aspectos. Para análisis de marcha y deportes que son lentos, el quinovia puede servir, pero para deportes como el tenis de mesa, el quinovia, desde el punto de vista biomecánico, tiene sus limitaciones. Por eso es que es importante aclarar estas funciones. Pero para nosotros como entrenadores, ¿qué es lo que nos interesa? Para innovar y tener una herramienta, primeramente, de descarga libre. De descarga libre no quiere decir que sea gratis, de descarga libre es que tú puedes colaborar con este software a medida que lo vas aplicando. Y de todo esto, hay varios detalles que vamos a ver. Para aclarar un poco, el quinovia, la versión principal es la 0.815, que es el instalador. Esa es la versión más estable. Las otras son versiones beta. Y las versiones beta actuales están para 64 bits. Hay algunas para 32 bits, que son algunas computadoras que son más antiguas. Pero la mayoría de computadoras actuales trabajan con 64 bits. Esto quiere decir que si yo voy a trabajar con la versión 815, puedo trabajar 32 y 64. Pero con la beta, solo está ahorita trabajando para 64. ¿Quién tiene la versión beta? Que tiene algunos inconvenientes de programación. No tiene manual de procesamiento. Entonces, generalmente, él lo coloca. Esta persona que es Joan Charma, que hemos tenido contacto con él para dar alguna sugerencia y la ha incorporado en algunas versiones. Él la coloca y, por supuesto, él siempre pide alguna colaboración. Para poder lograr mantener el Tinobea actualizado en versiones diferentes. Mi recomendación es que si no tiene conocimiento de programación, si no lo va a utilizar en análisis de video y no va a hacer cálculos más profundos, utilice la versión 815, que sería la que está más estable y es la que él manda en la descarga principal. Estas versiones, la X64.exe, es la versión completa con instaladores y la Tinobea 64.exe sin instaladores. Se instala, pero no se instalan los archivos dentro del computador. Entonces, y las indicaciones, por supuesto, ya se las colocó y en la página de Tinobea, por ser software libre, tiene su manual, tiene su foro y tiene muchas herramientas que ustedes pueden utilizar. Hablando ya de análisis de video, dentro de tu análisis, hay dos tipos de análisis. El cualitativo, que es subjetivo, es el que prácticamente hacemos nosotros a diario como entrenadores, donde hacemos correcciones y visualización comparando con patrones de movimiento. Esto generalmente tiene indicadores de observación directa, se pueden hacer en el campo, se pueden hacer en el entrenamiento, se pueden hacer durante cualquier evento. Directa, porque lo estamos haciendo en tiempo real, en presencial, ahorita con el confinamiento prácticamente, estamos haciendo una visualización indirecta, porque es a través de video, los analistas y los biomecánicos estipulan que para que sea una observación directa tiene que ser presencial, entonces ahorita todos estamos trabajando prácticamente indirectamente. conectados, en vivo, pero indirectamente. Y los indicadores de estudio de las videograbaciones. Entonces, generalmente esto es cualitativo, yo puedo hacerlo a través de una videograbación o a través de indicadores de observación directa. Y el cualitativo, que es más objetivo, porque ya entré en cuenta variables de conocimiento de física, matemática, trabaja con indicadores cuantitativos, índice técnico ya basado en ángulos, patrones de movimiento, técnico, velocidad y algunas variables cinemáticas temporales, espaciales y espaciotemporales, y se compara con ese rendimiento, sobre todo en el ténis, en esa, que el rendimiento no es directamente como marca o tiempo, como en algunos deportes. Y la mixta, que es el análisis que se realiza cuando tú los números los convientes en letras. Y eso es lo que le facilita al entrenador el proceso de aquellos videos, de aquellos análisis cuantitativos, de aquellos números, para llevarlo a la prestación del entrenador. El método de análisis cualitativo siempre tiene que partir de que tú tengas dominio sobre el deporte, de las destrezas que analizarás, clasificar qué destrezas vas a hacer, qué tipo de análisis tiene el alto rendimiento ya, y en los deportes de rendimiento que se están buscando de tener muchos datos, porque los datos te dan una ventaja sobre el oponente, y también te da una ventaja para abarcar estrategias y otras formas de competir. Y ahorita con la actualidad de la inteligencia artificial y la Big Data, ya hay inteligencia artificial trabajando en algunos deportes, para llevar todo ese movimiento, analizar patrones y darte respuestas inmediatas. No solamente en deportes, sino también en la vida diaria. Conocer las limitaciones y ventajas que te puede dar el reglamento. Conocer la técnica, el patrón de movimiento, subjetivo, que es la técnica, pero también el patrón mecánico. A través de los modelos biomecánicos, se llega a los patrones mecánicos, y eso profundiza la técnica. Tener conocimiento básico de la biomecánica y generar aplicada. No necesariamente tiene que ser biomecánico, pero sí tiene que saber que existen leyes biomecánicas que tú puedes aplicar en el movimiento, y eso es como entrenador las puede conocer, y un movimiento desde el punto de vista cualitativo tiene que cumplir con esas leyes. Que son seis leyes biomecánicas. Tener claridad sobre el objetivo de las acciones motor a analizar, por ejemplo, en el TEMS, en cualquiera de los golpes, exceptuando el servicio, en la actualidad, lo que se busca es que sea un punto. Y ese es el objetivo mecánico. Pero puede también haber una ventaja. Por lo menos generalmente, el backhand dos pin, o el backhand drive, son golpes que son de transición para poder uno atacar con el forehand dos pin, que es el golpe que más se utiliza en el TEMS. Y por supuesto, haber realizado una extensa revisión para poder entonces hacer ese análisis cualitativo y después llevarlo a la verdad. Dentro del análisis cualitativo, y vamos a hablar del TEMS, sabemos que el TEMS es un deporte de oposición, de esfuerzo intermitente de media y alta intensidad, con periodos de micro y macropausa. Micropausa, recuperación, y macropausa, descanso. Generalmente, cuando se cae la pelota, nosotros tenemos una micropausa, que ya está prácticamente estandarizada, que dura entre 5 y 14 segundos, dependiendo del área de juego, en áreas oficiales, y en áreas así como se utilizan en Latinoamérica, que no necesariamente cumple con todos los requerimientos de nivel internacional, pero tienen los requerimientos mínimos. Esa es la micropausa. Y la macropausa, dentro de los descansos en TEMS, y, por supuesto, cuando el volvete es el TEMS. En este periodo de esfuerzo, recuperación y descanso, se repite durante muchos momentos en el partido, sobre todo las micropausas. Y las variables de secuencia de juego y jugadas son indefinidas, porque se repiten en cada momento, y son contabilizadas a través del análisis de vídeo. Entonces, si vamos a ver, desde el punto de vista del análisis, podemos tener observaciones directas en el escenario deportivo, donde estamos haciendo las correcciones, indirectas a través de videograbaciones, en un partido, o a través de análisis de vídeo. Hay observaciones del entrenador, que pueden ser precisas, por su experiencia, y por su capacidad de observación, y también por las ayudas que pueden tener de algún experto en el área de análisis de vídeo, que es el analista de rendimiento, que nos puede ayudar para realizar este tipo de análisis de vídeo. En el caso mío, yo utilizo a Manuel, a Freddy, como apoyo, y a Armando, que es el que me grita más información, porque lo hace desde el punto de vista mixto, cuantitativo y cualitativo. Un entrenador no solo lo puede trabajar, siempre tiene que tener alguien que lo oye. La parte cuantitativa, si tiene un poco más de precaución, y por supuesto, tiene que tener una preparación previa, saber la estructura del movimiento, y enfrentar aspectos críticos, es decir, pases, opciones, posturas, que es lo que vas a analizar dentro del sistema, o del software, o en este caso, en el quino vea, observaciones de, sistematizadas, de los aspectos críticos, observables realmente, evaluaciones, de la ejecución, y posterior intervención. Si yo hago un análisis, cualitativo, o cuantitativo, de la técnica deportiva, pero después no voy a hacer una intervención, en este caso, una adaptación, para los jugadores de especialización, hacia arriba, o un cambio, de la técnica, para jugadores de iniciación, y de fundamentación, todo el análisis de video, o tal vez, el análisis biomecánico que se haga, con los especialistas, se pierde. ahorita, estamos en el tiempo, de hacer toda esa intervención, porque es el tiempo, que no tenemos competencia, mínimo son 12 semanas, para hacer un cambio, una adaptación, de un golpe, y por lo menos, un año y medio, para realizar, un cambio, de mecánica, de molécula. Dentro de las características, cuantitativas, generalmente, Kinobea, tú puedes hacer, cálculos, temporales, directos, espaciales, y espacios temporales, como velocidad, mi recomendación es, y lo que hemos, comparado, entre los socios biomecánicos, y el Kinobea, los espacios temporales, para alta velocidad, como el TNM, mesas, dan, supra, valores, y eso, quiere decir, que puedes estar, valorando, a la deportista, por encima, de su capacidad, sin embargo, al utilizarlo, tú puedes, utilizarlo, con el mismo atleta, muchas veces, y ya tienes un patrón, de ese atleta, pero no puedes generalizar, como paro, de una investigación. Y el Kinobea, que es lo que vamos a hacer, desde el punto de vista práctico, lo que vamos, entonces, a verlo, con la versión beta, que es la que yo, estoy utilizando, actualmente, les repito, si tienen conocimiento, de biomecánica, básica, tienen conocimiento, un poco de, informática, pueden utilizar la versión beta, si no se siente, con esa capacidad, aún, les recomiendo, que utilicen la versión, más estable, que la 08. esta es la versión 08, la versión beta, cuando entramos al Kinobea, esto es lo que aparece, si, no se siente,